En este video vamos a estudiar algunas propiedades de las medidas de probabilidad. Recordamos que, vamos a anotar aquí propiedades, y en este contexto vamos a necesitar un espacio de probabilidad. Entonces, sea ωfp un espacio de probabilidad. Ahora, te recuerdo que un espacio de probabilidad es un trigo en que ω es el espacio muestral, es decir, tenemos un experimento aleatorio y ω resume todos los resultados del experimento. Por ejemplo, si era cara o sello, ω tenía cara y sello en el lanzamiento de una moneda. f es la sigma álgebra, que dentro de ella están todos los eventos, ¿te recuerdas? Entonces vamos a calcular la probabilidad de estos eventos. Y la medida de probabilidad era una función que iba desde la sigma álgebra a los reales. Y esta función satisfacía tres axiomas que eran los axiomas de Kolmogorov. Entonces, como consecuencia de esos axiomas, se deducen las probabilidades de las cuales voy a describir ahora. Entonces, la primera es el hecho de que la probabilidad del conjunto del vacío es cero. Es decir, no existe un conjunto más pequeño que este. Este es el piso. Entonces, la probabilidad de este conjunto vale cero. No hay una probabilidad más pequeña. La segunda probabilidad, la segunda propiedad, es que la probabilidad de A, cualquiera sea A, es siempre menor o igual que 1. Y esto es para todo conjunto A o evento A en la sigma álgebra. Entonces, estas dos propiedades en su conjunto te dicen cosas bastante decidoras. Por ejemplo, si tú calculas en un ejercicio la probabilidad de un evento y te da menos 3, eso es erróneo. O te da 17, 14, lo que sea, es erróneo. Porque la probabilidad siempre tiene que estar entre cero y uno. No puede haber un número mayor o menor que este porque tú lo que estás haciendo es calculando, en resumidas cuentas, un porcentaje en tanto por uno. La tercera propiedad es que la probabilidad del complemento de un conjunto es 1 menos la probabilidad de A. ¿Ok? Entonces, si nosotros quisiéramos justificar estas propiedades, todas las demostraciones de estas propiedades se encuentran en el apunte, pero esencialmente lo que se hace es usar los axiomas de Colmogoro. Cuarta propiedad, ¿te recuerdas que quedó pendiente ese caso de la probabilidad de la unión? ¿Cómo se calcula la probabilidad de la unión cuando los conjuntos no son disjuntos? El axioma de Colmogoro satisface esta probabilidad cuando los conjuntos son disjuntos, pero si no son disjuntos, esto es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A inter B. Entonces, quizás podríamos dar una justificación de esto. Una justificación de la propiedad 3 es la siguiente. Cuando tú tienes el espacio muestral aquí, tu conjunto A puede ser este, entonces A complemento es todo lo que no está en A. Por lo tanto, la probabilidad de Ómega, ¿cierto? La probabilidad de Ómega, es lo mismo que la probabilidad de A unido con A complemento. Y como estos conjuntos son disjuntos, entonces el axioma 3 de Colmogoro nos dice que esto se puede separar. Entonces, la probabilidad de Ómega, tú sabes que es 1. Entonces, aquí tenemos una ecuación que dice que la probabilidad de A complemento es 1 menos la probabilidad de A, que es la probabilidad de 3. Entonces, de aquí nosotros deducimos que la probabilidad de A complemento es 1 menos la probabilidad de A. Si tú quieres dar una justificación para la probabilidad 4, bueno, lo puedes hacer de esta forma. Imagínate que nuestra medida de probabilidad es una medida que cuenta los elementos del conjunto. Entonces, este es Ómega y tú tienes A aquí y B. Entonces, intuitivamente, si tú tienes la probabilidad de la unión, es la probabilidad de A, fíjate, la probabilidad de A lo vamos a achurar de ese color, la probabilidad de B lo vamos a achurar de ese color, y aquí te das cuenta que cuando tú consideraste la probabilidad de A o B, esas dos, consideraste dos veces la intersección. Entonces, aquí tienes que restarla una vez. Ahora, para demostrar esto, tienes que escribir esencialmente la probabilidad de la unión en partes disjuntas y aplicar el teorema, igual que acá el teorema del axioma 3 de Colmogoro. Entonces, si tú estás contando los elementos, bueno, y cuentas toda la unión, de acuerdo a esta fórmula, vas a estar contando una vez más la intersección, por lo tanto, se la tienes que restar. Entonces, si los conjuntos son disjuntos, la intersección es vacío y esa probabilidad vale cero, así que ese término no cuenta. Pero si no son disjuntos, entonces la fórmula correcta es la fórmula 4. ¿Qué sucede si tenemos más de dos eventos? Por ejemplo, ¿cómo tratamos la probabilidad de A unido con B unido con C? En este caso, la regla dice que calculamos las probabilidades individuales, menos la probabilidad de A inter B, menos la probabilidad de A inter C, menos la probabilidad de B inter C, y más la probabilidad de 3, A inter B inter C. Entonces, si uno quiere mirar de dónde sale esta regla, quizás un diagrama de B es lo más apropiado, pero juntando nuevamente un conjunto C acá, y tienes que fijarte entonces que las intersecciones las vas a considerar dos veces y las restas, y esto que es la intersección de los tres, entonces lo tienes que agregar, porque aquí lo restaste tres veces. Existe una regla, que es una regla general, que es una extensión de esta regla de la unión, si es que tú tienes una colección de N conjuntos, y quieres calcular la unión de esos. Entonces, en este caso, calculas la suma de todas las probabilidades individuales, menos la suma de todas las probabilidades, cuando D es menor que J, de las intersecciones de A, I con A, J, y así continúas, más la suma de las probabilidades cuando I es menor que J y menor que K, de la probabilidad de A sub I inter A sub J inter A sub K, más, y así continúas, hasta el término general, que es menos uno elevado a N menos uno, por la probabilidad de A sub uno inter A sub dos inter A sub N. Si tú particularizas esta fórmula para N igual a tres, lo que vas a obtener es exactamente esto. Te das cuenta que este signo dice que las probabilidades individuales son positivas, las probabilidades de A dos son negativas, las probabilidades de A tres son positivas, y así sucesivamente. Entonces, esa es la regla general para la unión de dos, tres o más eventos. La siguiente propiedad es el hecho de que si dos conjuntos, un conjunto está contenido dentro de otro, entonces la probabilidad de A va a ser menor o igual que la probabilidad de B. Ahora, ustedes se recuerdan que nosotros tuvimos interés, yo no sé si mencioné esto, pero nos interesa este conjunto A menos B. Este conjunto también se puede escribir como A inter B complemento, y es todo lo que está en A y no está en B. Desde el punto de vista del diagrama de Ben, esto lo podemos ver así. Este es A y este es B, entonces es todo lo que está en A y no está en B. Eso es A menos B. Entonces, la manera de construir una probabilidad para este conjunto es considerar todo el conjunto A, pero A se puede escribir como A menos B unido con la intersección. Entonces, fíjate, si tú tienes el A menos B, lo podemos escribir, o el conjunto A en realidad, lo podemos escribir como A menos B unido con la intersección que es A inter B. Entonces, si tú te das cuenta, esta intersección es disjunta, por lo tanto, si yo aplico la medida de probabilidad A, esto implica entonces que la probabilidad de A es la probabilidad de A menos B, y esto va a ser más, te das cuenta porque son disjuntos. Y el axioma 3 de Kolmogorov dice que se pueden separar. De aquí entonces, se desprende que la probabilidad de A menos B es la probabilidad de A menos la probabilidad de A inter B. Así que ya tenemos una regla, ¿cierto? Esa es la regla para la probabilidad que estábamos buscando. Ahora, ¿te imaginas cómo será la diferencia simétrica? La diferencia simétrica es esta propiedad. Si tú quieres calcular la probabilidad de A menos B unido con B menos A, que eso, en términos de los complementos, es lo mismo que A inter B complemento, unido con B inter A complemento. Si tuviéramos que hacer un diagrama de Venn, de este Venn, podríamos hacerlo así. Aquí está A, aquí está B. Todo lo que está en A y no está en B, eso. Unido con todo lo que está en B y no está en A, es eso. Es decir, todo excepto la intersección. Entonces, de la misma manera como tú puedes escribir la probabilidad de A menos B como la probabilidad de A menos la intersección, con B sucede lo mismo. La probabilidad de B menos A es la probabilidad de B menos la intersección. Por lo tanto, la probabilidad de la diferencia simétrica se puede escribir como la probabilidad de A más la probabilidad de B menos dos veces la probabilidad de A inter B. Y esa es la regla que nos interesa. Porque claro, en este caso, ¿cuándo tú vas a estar interesado? Cuando tú tienes la ocurrencia de A o de B, pero no ambos al mismo tiempo. Y eso nos va a interesar en algunos ejercicios. Ahora, si tú te das cuenta, nosotros hemos calculado las probabilidades marginales de A, probabilidad de B, probabilidad de la unión, probabilidad de la diferencia, probabilidad de la diferencia simétrica, pero no hemos tratado la probabilidad de la intersección. ¿Cómo se calcula la probabilidad de A inter B? La respuesta a esta pregunta no es trivial. Y la vamos a responder más adelante, porque lo que tú quisieras es una igualdad. Pero lo que sí existe es una desigualdad que te ayuda a acotar esta probabilidad. Y lo explico de la siguiente manera. ¿Tú sabes que la probabilidad es un número que está entre 0 y 1? Siempre. Entonces, no sabes cuánto es la probabilidad de la intersección, pero sí tienes una desigualdad. Imagínate, por ejemplo, que supieras que la probabilidad está entre 0 y 8 y 1. Saber que la probabilidad está aquí es mucho más informativo que saber que la probabilidad está entre 0 y 1. Claro, saber que tengo un 80% de posibilidades o más es mucho mejor saber que tengo todo el espectro, porque saber que algo está en los reales o saber que algo está entre 0 y 1. ¿Verdad? Si una variable está en los reales, es poca información. Pero si la probabilidad está en 0 y 1, es poca información. En cambio, entonces hay ciertas desigualdades que te ayudan a acotar esta probabilidad. Y una de esas desigualdades es la desigualdad de Bonferroni. Y esta desigualdad dice lo siguiente. Si tú tienes eventos, tú tienes A1 hasta An, son eventos, entonces la probabilidad de la intersección de todos esos A sub i, eso va a ser mayor o igual que la suma de las probabilidades de los A sub i, con i desde 1 hasta n, menos n-1. Entonces esta desigualdad permite decir, mira, la probabilidad de la intersección de tres eventos o de dos eventos es más grande que esto, que involucra las probabilidades individuales. Por ejemplo, ¿cómo sería esto si tuvieras n igual 2? Bueno, si tuvieras n igual 2, entonces esto diría, mira, la probabilidad de A1 inter A2 es más grande que la probabilidad de A1 más la probabilidad de A2 menos 1. Entonces, conocer esta cota, te das cuenta, desde un número hacia arriba, es mucho más informativo que no saber nada. ¿Cuándo vas a poder separar esta probabilidad? Bueno, cuando esto se separe como el producto de las probabilidades individuales y eso va a significar la independencia, que vamos a ver en los próximos videos. Por el momento, no vamos a solamente tratar esta desigualdad. Ahora, quiero terminar este video diciendo algunas cosas respecto a la interpretación de los eventos. Por ejemplo, cuando tú dices A, lo que estás diciendo es que A ocurre, ¿cierto? Esto se refiere a la ocurrencia de A. A ocurre. ¿Qué significa entonces A unido con B? Bueno, A unido con B significa ocurre A o B. Es decir, ocurre A, ocurre B o ambos. ¿Qué significa ocurre A inter B? Bueno, esto significa que ocurre A y B. ¿Qué significa que ocurre A menos B? Bueno, eso significa que ocurre todo lo que está en A y no ocurre B. Significa que, a ver cómo podemos interpretar eso, la ocurrencia ocurre A y no ocurre B. ¿Verdad? ¿Y cómo podemos interpretar A menos B unido a B menos A? Es decir, la diferencia simétrica. Bueno, ocurre A o B pero no ambos al mismo tiempo. Claro. Ocurre A ocurre B pero no ambos. Entonces, estas definiciones son importantes bueno y faltó una que es A complemento eso significa que no ocurre A. Esto lo vamos a ejemplificar con algunos ejercicios que vamos a hacer en el próximo video. Es importante que cuando tú enfrentes un problema entonces antes de ir a la solución que defina los eventos en función del enunciado que te están proporcionando. que te lo mayor y que te lo mayor